Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris ponen el foco en la inmigración. El candidato republicano y expresidente Donald Trump tiene propuestas como la deportación masiva y la eliminación de la ciudadanía por nacimiento para atajar la criminalidad y la pérdida de empleos, fenómenos que él vincula con la inmigración. Por su parte, Harris propone reforzar la frontera e incrementar las restricciones a la inmigración, medidas que ejemplifican ese cierre de puertas en paralelo al programa de último minuto de la administración de Biden para regularizar a esposos indocumentados de estadounidenses. La candidata demócrata ha admitido que el sistema migratorio estadounidense está roto y organizaciones como la Unión de Libertades Civiles, ACLU, se preparan para el despliegue de una máquina de deportación gubernamental en la frontera por parte de futuras administraciones sin distinción. Estados Unidos tiene unos 330 millones de habitantes, de los cuales son inmigrantes casi 48 millones, la inmensa mayoría naturalizados o con permiso de residencia permanente y dentro de este número, unos 11 millones no tienen documentación legal.